cómo están productores y productoras bienvenidos a este tu canal confección musical el espacio en donde aprenderás a producir música de una manera fácil y sencilla en la enseñanza de hoy estaremos hablando acerca de la automatización que es y cómo podemos utilizarla de una manera creativa dentro de ableton live podemos automatizar en diferentes programas tanto efo studio logic pro reason studio one cubase y en este caso estamos hablando de ableton live ahora yo tengo un pequeño instrumental aquí que yo quiero que ustedes escuchen vamos a darle play perfecto nada complicado nada difícil algo sencillo simplemente una flauta un loop y 1808 se escucha bien no se escucha mal pero puede escucharse mejor ahora como yo puedo darle un toque creativo para darle algo más variado que no se escuche monótono que no se escuche que está ahí robótico que lo hizo una computadora quiero darle un poco más de vida ok pues ahí es donde entra la automatización que es simplemente es la manera en el que yo puedo asignar unos parámetros dentro de un programa y yo le voy a decir a la computadora o al programa en este caso que es lo que yo quiero que haga y como yo quiero que se comporte cierto efecto y si no hace mucho sentido vamos a ponerlo en práctica yo tengo aquí una flauta que va a ser simplemente este canal que está como un color amarillo o verde neón yo quiero automatizar esto justamente antes de entrar al hook que sería básicamente esta parte es la que quiero automatizar yo quiero simplemente darle algo sencillo como un tape stop efecto como yo voy a hacer eso yo voy a simplemente agregar el efecto en este caso shaper box no es un tutorial de cómo utilizar shaper box simplemente es lo que yo utilizo en mi día a día voy a agregar unos puntos dentro de este programa y yo voy a hacer el efecto de tape stop vamos a bajar un poquito aquí vamos a mantener esto y ahora yo quiero subir esto perfecto vamos a escucharlo se escucha el texto perfecto pero puedes ver que se está aplicando siempre y repetitivamente y no para ahora si yo hago esto así voy a dañar el instrumental yo solamente quiero afectar en el tape stop justamente el área que yo quiero afectar que sería esta parte final yo voy a jugar con el mix porque esto me va a decir que ahora está en cero y no se escucha nada si yo subo este mix lo ideal sería que yo tenga esto justamente así pero no puedo estar haciéndolo manualmente yo necesito algo que me lo automatice que sea automático que lo haga solo y yo decirle que es lo que yo quiero que haga ahí es donde entra la automatización en juego y cuando yo estoy afectando plugins de terceros la manera en que funciona es un poquito diferente en este caso yo voy a darle a este triángulo que está aquí me va a salir esta nueva ventanilla que dice con figure yo le voy a dar clic ahí se va a encender en color verde y ahora yo voy a seleccionar qué es lo que yo quiero afectar en este caso el mix así que yo voy a tocar justamente en el área del mix y va a salir ahora una nueva opción que dice time mid mix seleccionamos nuevamente con figure para salir de esa opción y vas a ver que si yo bajo esto el mix también se va a disminuir porque esto es importante porque yo no puedo simplemente darle right click al plugin para yo decir quiero automatizar en cambio en esta área si puedo hacerlo le voy a dar el right click y le voy a dar show automation vas a ver que se va a encender una línea blanca perdón una línea digamos un tanto naranja tirando para rojizo pero se ve más naranja tenemos esa línea ahí y tenemos esta opción activada se activó automáticamente que significa automatización justamente abajo vas a ver esta ventana donde me está diciendo que blogging es el que yo estoy afectando y qué parámetro yo estoy afectando en este caso estoy afectando el time me mix yo quiero simplemente afectar esta parte así que yo voy a darle clic y clic y me va a abrir esos puntitos azules que significa que son los puntos en donde voy a estar afectando yo voy ahora bajar esto completo significa que estoy en cero por ciento y va subiendo a cien pero yo quiero simplemente afectar esta parte y ahora esta parte ves que voy dibujando mi automatización así que si le doy play solamente se va a activar el efecto en esta parte de aquí que hay perdón dañe la automatización aquí solamente se va a escuchar en esta parte vamos a darle play vieron cómo se escucha automático y ahora puedo afectar el efecto como yo quiera de la manera que yo quiera y aplicarlo donde yo quiera gracias a la automatización digamos que yo quiero ir un poco más allá y yo quiero darle un efecto de teléfono a este a esta flauta vamos a darle aquí y voy a escribir y que voy a buscar el y q8 y voy a simplemente activar un low cut y un high cut para yo poder hacer este tipo de efecto de teléfono voy a hacer aquí voy a levantar un poquito aquí las frecuencias medias vamos a cortar aquí vamos a ver cómo se escucha ok perfecto tenemos el efecto de teléfono pero el problema es que se está aplicando en todo el track como yo afecto solamente el área que yo quiero aquí es donde entra el plugin nativo es mucho más fácil trabajar automatización con un plugin nativo porque simplemente voy a seleccionar el right click y darle a automatizar en donde yo quiera en este caso quiero afectar el bypass porque yo puedo activar y desactivar el efecto con el bypass ves como le estoy dando clic y puedo activar o desactivar pero en este caso quiero hacerlo automático ahí es donde entra la automatización en juego y ahora voy a darle show automation o puedo darle también en show automation en el new lane y si yo hago eso me va a abrir una línea nueva donde yo voy a poder ver qué es lo que yo voy a automatizar en este caso quiero automatizar el ecualizador 8 perfecto puedo esconderlo o abrirlo a mi gusto vamos a darle clic en esta parte vas a ver que dice on porque porque significa que el plugin está encendido si yo bajo esto ahora dice off así que significa que en toda esta parte el efecto va a estar desactivado solamente se va a activar en esta área de aquí y el resto de lo demás lo puse en off para que se apague nuevamente ahora vamos a escuchar y así es que funciona la automatización puedes hacer lo que tú quieras de la manera que quieras con los plugins que quieras hasta cierto nivel claro no es que hay algunas cosas que tienen sus limitaciones pero puedes ser creativo y crear tus propios efectos de una manera que quizás nadie haya pensado y hacer cosas nuevas resaltar sobre los demás con tus automatizaciones en tus instrumentales muy bien hemos llegado a la conclusión de la enseñanza de hoy pero si tienes alguna pregunta o duda déjala en la sección de los comentarios no olvides darle like y suscribirte al canal nos vemos en el próximo capítulo